Buenas de nuevo, aquí Riven. He empezado donde la otra vez y tengo que acabar mi cabaña. Ahora sí que hay gente en el servidor porque después de ver estos pocos vídeos mierdosos que hice al principio, parece que la gente se animó y se apuntaron un par de personas. En fin. Sí, está buscando mi casa, pero voy a pasar de él porque tengo cosas más importantes que hacer. ¿Cómo, por ejemplo, acabar con este cristal? ¿Qué? ¿Qué? Esto está al revés. Acabar con el cristal. Creo que alguien me ha robado un poco. Bien. A ver, dejadme pensar cómo lo hago. Da igual, no voy a ponerle tejado. Bueno, sí, sí que voy a ponerle tejado. Vale. ¿Qué hago? Oh, no tengo madera. Bien, voy a por madera. Cerdos... Cerdos humicidas que me empujan. A ver, madera. He tardado tanto en hacer este vídeo porque antes estaba jugando con mi otro personaje y dándole la bienvenida a los demás jugadores y tal. Y resulta ser que un par de ellos, sin querer, se cargaron mi torre. Y provocaron un gran derramamiento del lava ahí. Por lo tanto, tuve que hacer un backup y borrar todo lo que hemos construido en esos días. Por eso, ahora estamos justo en el mismo momento donde lo he dejado el otro día. O sea, que no hay nada cambiado. Eh, recogí madera, sí. Bien. Ahora, ¿qué iba a hacer yo? Ah, ya recuerdo... Sí, lo haré aquí. Aquí. Quiero hacer una escalera al ático. Aunque creo que la estoy haciendo mal. Sí, lo estoy haciendo mal. Aquí. Sí, aquí extraen. Definitivamente. Aún hay un poco de día por delante, así que... No me acuerdo cómo se hacían las escaleras. Creo que era algo así. Sí. Justo. No quiero más. Plonk, 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 plonk. Y ya puedo subir aquí de arriba. Bien. Ahora lo que quiero hacer es... Más escalones. Me preguntaréis por qué. Y yo no os diré nada porque quiero haceros una sorpresa. Ah, mierda. Haré un... Una obra de arte bastante interesante. Lo que pienso hacer es un tejado de escaleras. Las escaleras son bastante chunguillas de poner porque se colocan en el sentido en el que las pones. O sea, si la pongo así, la escalera miraría a esa dirección. Por lo tanto, puse esta tierra aquí. Y... Plonk, 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 plonk. Bien. Ya está el otro bromeando con lo que pasó el otro día. El otro día. Oh. Vaya. Fue un poco fail. Bueno, pues eso. Ahora hago lo mismo por aquí. Plonk, 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 plonk. Por cierto, para no caerme así, asomarme seguramente, pulso Shift. Mantengo pulsado Shift. Y... A veces falla, que es lo que me pasó antes. Y me caí. Adiós, tierra. Ah, me está diciendo que se siente solo. No te sientas solo. Estoy al... O este, no. Este. Este. Y... Me hacen falta más escaleras. Por lo cual iré a por más madera. Mirad, justo. Tan oportuno tengo aquí estos árboles. No sé de qué hablar, la verdad. No soy un gran hablador. Soy más de hacer cosas. Un hombre de acción. Sí. Y... Y ya está, con esto va a estar. Lo bueno de los servidores multijugadores es que, como podéis ver, la gente está haciendo cosas. O sea, no estoy yo aquí solo haciendo el imbécil, sino que hay más gente haciendo el imbécil. No lo digo por Andy, que Andy me cae bastante bien. Bueno, sí, sí que lo digo por Andy. Y la genial música de C418 nos acompaña mientras construimos mi cabaña. Bueno, construyo, porque vosotros solo miráis si es que alguien mira estos vídeos. Que de hecho lo miro un poco de gente, que me sorprendió bastante mucho. Pensaba que no lo mirara ni Dios, pero bueno. Tengo mi séquito de fans. Y bueno, pues eso. Vale, más escaleras. Tengo palos. No era así, ¿no? No, no era así. Así, sí. Vaya, hice un lío ahí. Bueno, ya tengo las escaleras y puedo... Oh. Va a ponerse el sol. En fin, es mejor le pongo iluminación ya, porque si no, luego... Malas cosas pueden pasar. Oh. 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 No acabé el cristal. Menos mal que me doy cuenta ahora, porque si no, podría meterse algún bicho y no me haré ninguna gracia. Y no sé si tendré tiempo, pero bueno. Para no cortar el vídeo... Voy a acabarlo. Qué conmovedora la música de fondo. Oh. Vale. Vale. No fue la mejor idea que tuve. En mi vida. No. Así, sí. Sí. Definitivamente. Mucho mejor. Debería poner más escaleras, pero... Creo que no tengo. Ah, sí que tengo. Nah. Pereza. Lo dejaré así. Oh. Y tampoco tengo suficiente madera. Genial. Esto es lo malo de no planificar las cosas. Luego te sale... Pues de esta manera. No sé cuánto tiempo estoy grabando esto. Espero que no me haya pasado de 20 minutos o algo. No, espera un día solo. Serán unos 14 minutos con mucho. No, unos 12, diría yo. Un pollo. Lo que estoy haciendo en realidad no lo debería hacer nadie, porque es bastante peligroso. Pero no quiero perder más tiempo. O sí que quiero perderlo porque hay un montón de zombies ahí y me dan miedo. No es que me den miedo, pero no quiero morir. No tengo cama. Bueno, el árbol así no ha pierdado tiempo. Ah, vaya. No fue... La mejor idea construir aquí la cabaña, pero bueno. Me acostumbraré. Uh, esqueleto. Serpenteando. Serpenteando. Así no me pilla. Ay, ay, ay. Ah, ay. Ay. Uh. Esa fue cercana. Bien. Parece que escape del esqueleto. Y aquí está el árbol. Podría... Ah, ah, ah. Ah, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Ah. Muere. Bien. Odio las arañas. Ya os daréis cuenta por qué. Y... Lo que iba diciendo. Podría talar este árbol porque tiene bastante madera. Pero no voy a hacerlo. Uy. Sí, es bastante alto. A dormir. No hay nada. Y bueno, aprovecho para enseñaros las vistas, que son bastante bonitas. Sí, mi torre. Pues nada. Bajo y sigo con mi cabaña. Mientras tanto los bichos se quemarán vivos y... Ya no me molestarán. Tengo que conseguir lana también. Desde esta actualización necesitas... Una herramienta especial para sacar lana. Ah, por cierto. Las arañas de día no son... Ofensivas. Rondean por ahí y no hacen nada. Bueno, te dan lana pero en cantidades muy pequeñas. Y mueren. Por lo tanto no es muy... Ecológico. Quiero tres lanas. No importa el color para las camas, digo. Puedes hacer una cama con dos negras y una blanca o algo así. Y aprovecho para coger las plumas y un poco de madera. Oigo a zombies. Os habréis fijado que nunca dejo un árbol cortado a medias. Y es que odio ver un árbol flotante por ahí. Y todo el mundo deja árboles flotantes. Es muy antiestético. Es feo un árbol flotante. Por eso procuro cortar siempre... Toda la madera. Y así las hojas se van yendo con el tiempo. Oh, y se fue mi... Pala. Sí, en esa dirección. No tiene mala pinta mi casa desde lejos. Y bueno, espero acabarlo pronto y cortar el vídeo porque creo que se me está yendo... La duración. Y aprovecho para coger este carbón aquí. Qué oportuno. Hay una manera de... Construir carbón... Construir carbón. Crear carbón artificial. Quemando madera. Nunca lo he probado así que no puedo asegurar de que funcione. Pero... Eso dicen. Por lo tanto un comienzo sería más fácil. No tendrías que buscar carbón... A oscuras. A menos que hayas tenido la suerte como yo de encontrar carbón... Natural... Al aire libre. Que como ya dije es bastante inusual. Voy a tapear esto. Soy muy perfeccionista. Me gusta... Tenerlo todo... Bien... Tapiado. En fines. ¿Cuánta madera tengo? No, siempre cojo 11. Será mi número de la suerte o algo. Sí, hola cerdo. Bien. Nota mental. Un carbón... Te hace 8 cristales. Voy a acabar con los cristales. Justo tengo 9. Y... Acabarlo de arriba. Me atiré en tablas. Plonk, plonk. Oh, no. Esto está mal. Pronto tendré que despedirme de mi hacha también porque está... Deteriorada. Tengo música de fondo. Bueno, no es música, es la tele. Y me está rayando un poco ya. No sé si se escuchará o no, pero... Son un par de melodías que se repiten cada cierto tiempo. Me están poniendo de los nervios. Un poco asimétrico, pero bueno. Sí. Voy a hacer la cama mientras. La cama se hace de esta manera. Tres maderas de abajo y... Las tres lanas arriba. Y tengo una bonita cama. Anda, pero sí tengo otra pala. De todas maneras quiero sacar la cama. Dicen que para que las camas guarden mejor tu spawn... Y es que las camas guardan tu spawn. Si duermes en una cama una noche... Cuando mueras aparecerás ahí. Pues bien, dicen que es mejor ponerlas en un espacio de 3x3 mínimo. Pero nunca tuve problemas con tener un techo de dos bloques. Por lo cual no me preocuparé por eso de momento. Y plonk, plonk. Esto está acabado. Y arriba... Plonk, plonk, plonk. Oh, vaya. Pero sí tengo una arena más, justo. Ja, ja. Qué oportuno. Mientras podría crear un pequeño sofá. Digo muchos. Lo siento. No tengo suficiente madera. Tengo que aprender a coger más de 11 bloques a la vez. Y no tengo otro hacha. Por lo cual... La crearé aquí mismo. Plonk, plonk y... Plonk, plonk, plonk. Plonk he dicho. Sí, plonk. A cazar madera. Leñadores épicos. Aunque ahora que lo pienso podría cortar aquí mismo. Así no se me va demasiado la longitud. Y... El próximo ya acabo definitivamente mi cabaña. Y... No sé. Enseño más la zona. O busco aventuras. Explico más... De qué va el juego. En fin. No puedo poner antorchas. Bueno. Lo dicho, pues... Corto aquí. Y espero que os haya gustado. Este vídeo fue un poco aburrido. No hice casi nada. La construcción... Es uno de los apartados más monótonos del juego. Cuando no tienes creatividad. Y yo no la tengo. Y... Eso. Espero que os haya gustado. Visitad mi canal. O... Como os plazca. Y yo no la tengo. Gracias.